Mira, lo que he comentado antes, que he dicho Que hijo puta Razor, que hijo puta Razor Es porque Razor, que se ha puesto a ver tweets antiguos Y ha encontrado esto, esto es 2016 Hace 6 años, ¿no? Pero se ha puesto Razor A ver cosas antiguas, y ha encontrado esto Porque puso una chica, me sigue Wordip, me habla por MD, le ignoro, me da un Follow, puso este tweet, ¿no? Y luego puso este manteazo En plan, mejor te has seguido, doy un like y le puse Ey, pero fue bastante random porque lo que pasó Yo me acuerdo perfectamente, porque yo aquí, gente En esta época, yo le ligaba por Twitter Da vergüenza decirlo, a ver, mucha gente aquí Díganla por Twitter, yo lo veo vergonzoso hoy en día Yo lo veo bastante triste, también, bueno, triste no Yo lo veo como que es imposible porque es como que me cuenta Trabajo, ¿sabes? Yo lo veo como mi Twitter Es de trabajo. Bueno, a lo que iba, yo me acuerdo Que fue esto, rollo, eso no tenía 18 años 17, no sé cuántos años tenía, y pues una chavala Me metió 100.000 likes, y yo la vi y dije Eh, me parece atractiva, le di follow back, le di Un me gusta, y le digo, ey, ¿qué pasa? Que pasaron Creo que días, o un día, dos días, no sé, la tía Tvoteaba todo el rato, y no me respondía Entonces yo pensé, pues no quiero hablar conmigo, pasa De mi puta cara, lo que sea, ¿sabes? Sin más No sé por qué, pero dije, no sé, porque es raro Porque como que creo que le llegó el mensaje, no respondió Y yo dije, un poco raro meter 100.000 likes a alguien No responder al mensaje, pero bueno, pues ya está Digo, puta chica, le pasa algo conmigo, o bueno O no, esa era de chocho responderme, no me tenía por qué Responder, total, la dejo de seguir, y nada más Dejar de seguirla, tipo, a los 20 minutos Pone, me sigue Wordly, me habla por MD Le ignoro, me da un follow, y luego pone un Pantallazo de que le he puesto, ey, tú imagínate Yo, mi cara que digo, ¿cómo? Como queriendo exposear algo en plan Primero, lamentable, en plan, te he puesto, ey Sería una chavada que quería llamar atención, en plan, mira Me ha hablado Wordly, he pasado de él, ¿sabes? Pero claro, yo pienso, yo ahora mismo veo eso Y bro, tú dices, ¿qué haces? En plan ¿Quién coño te escribe a alguien? Pasas de él y le pones Un pantallazo, otro tweet y pones ey, ¿sabes? Como que era un poco lamentable, pero en su momento Me rayé, porque luego encima tomó una amiga Que ahora me veo bien con ella, pero en su momento una amiga También puso, sí, sí, a mí también me ha dejado De seguir, porque se enteró de que tengo novio Y bro, la dejé de seguir, porque tuiteaba unas Gilipolleces, que yo dije Vaya subnormal, me dejaré de seguirla, porque Unas cosas de niña, entonces Y pone, sí, no sé qué, a mí me dejó de seguir, porque Se enteró de que tenía novio, una tía que a mí Me atraía lo mismo que un pie Broder, me enfadé mucho, ¿eh? Hace seis años Pero me enfadé mucho porque dije, tío, que hija de puta Alguna gente, no tienes mentes cosas, ni digas que ¿Sabes? Como que, broder, yo me sentí Mal en ese momento, de hecho, tuvo un par de días que dije, tío Rayado, y desde ahí, nunca más se diga por Twitter, a ligar en Instagram, porque yo ahí dije Vale, un poco, la verdad, a ver Realmente una gilipollez, ahora que os estoy viendo, de hecho Me da vergüenza que en su día me rayara por esto Hostia, a ver, soy counter-peak, pero una cosa, ¿qué equipo Es este, tío? O Brand Support o Zidia en medio Probablemente Zidia en medio, Brand Support, Zed Jungla, ¿qué cojones se juega contra esto, tío? Creo que es un Graves, pero, broder, no me gusta nada He pensado en Jax, pero ya está poco bueno, tío Irelia, no, Irelia, tío, ¿todo es malo? Graves me parece lo mejor, ¿eh? Ay, no me ha flasado, hijo de puta He pensado que me ha flasado, le tengo T de por Él no puede baquear ¡Ey! ¡Qué pena! Espera el momento perfecto para que se me flasheaba Se la jugaba yo a él Adora, por culo Adora, por culo Buena Ulti, ¿qué era? Bueno Ulti, crack Lo cuesta full vida Yo voy a tener piso, a lo mejor me he cargado todos Ha flasheado, a mente Ha hecho flash Flash Ignite Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos No puedo creer Ibran no se ha muerto Bueno, ha puesto Utilzidian Así que igualmente estaba bien en Focus Que bien me he cargado Bran Ahora mismo no sé ni cómo ¿Qué hace Nunu? Lo podría haber jugado mejor, ¿no? Es que me gusta hacer como en principio el QR Porque eres muy guansoteable Pero mi R no me dio bien a Bran Yo creo que si me pegaba bien a Bran Sabéis que claro, es que es lo típico Si entro más a muerte Y Bran me flashea el combo o algo Normalmente no he visto mal del todo Yo he tirado a Torre arriba Habríamos matado a un par Lo malo es que luego se han calentado Bueno, Nunu se ha calentado Bueno, uno por uno de momento Hostia Vale, dos por uno Sigue, sigue, sigue Lo mataba Ay, porque se ha dejado ahí casi Hermano, ¿qué estoy haciendo? No, no puedo No puedo en ningún momento ¡Mierda! ¡Qué coraje, tío! No puedo ni siquiera buscar matarlo Porque estás siempre el puto Zirian, tío Zirian viene corriendo a 600 de velocidad de movimiento Y sé que no Ni le pego a Zed Porque para qué le voy a pegar Si es que le revive, tío Oye, dos por uno Oyea No, no Banqueando la puta torre Vamos para Nasr Y si tienen cojones que se acerquen Alma en 30 Y si tienen cojones que se acerquen Dios santo y picharraco que soy No hueldi, no pique graves Silence, please Como en el listening Silence, please Dios santo que tengo que meter ahora mismo, eh Hostia Ni exhaust ni hostias Esto es lo que hace un Grace full crítico Full build Con Dragolin, con el alma infernal No, que aparezcan, que aparezcan, que aparezcan Venga, siguiente 17, madre mía, es que tengo MMR No puedo ni quejarme, 19.000 de oro tenía Uf, joder, meto un poquito Meto un poquito Todo el mundo en el chat Hi YouTube, hola YouTube Es decir, tú tienes que querer Me explico Es una mezcla entre Tú estás condicionado por él Pero si tú no quieres hacer algo No lo haces Antes con nosotros Nos hizo unas preguntas Trabajó con nosotros A ver si me explico Básicamente tú tienes que ir Con un estado de Creo en que funciona Y me lo tomo en serio Si tú vas con dudas Si tú vas diciendo No, 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 no Pero yo por ejemplo hice cosas Que la verdad No me gustaría haber hecho Una cosa me dio Me tiré al suelo y hice de perro Yo os puedo dar mi palabra De que yo eso no lo hago Pero porque yo me lo tomé Muy en serio Y digamos que hace un trabajo contigo En el cual tú tienes que decir A tu mente Todo lo que él haga Tengo que hacerlo Y ya digamos que entra un momento Como que no piensas Porque en tu cabeza No existe la opción de no hacerlo Pero al mismo tiempo No funciona con todo el mundo Nos explicó que de hecho funciona Con un 40-50% de la gente Como mucho A menos a priori Si trabajan contigo 10 veces Pues a lo mejor más fácil Pero que a mucha gente Te cuesta mucho entrar O hay gente que nunca puede entrar Ni siquiera Y hay otra gente que a la primera Va un poco como Según lo susceptible que seas Y según lo cómodo que estés Y según lo que tú quieras Yo por ejemplo Yo fui con la mente muy abierta Yo fui en plan de decir Hostia porque el tío me dijo Mira si vosotros estáis pensando Esto no funciona No sé qué Literalmente no funciona Si tú vas en plan rollo Me meto Funciona Y por eso también hay gente Que deja de fumar Gracias a la hipnosis Y gente que no sirve para nada No es que funciona o no Sí que funciona Pero no es tan fácil ¿Sabes? La verdad yo flipé Siento sinceros Y no tengo por qué mentir Ha pasado un año No sé ni quién coño El pavo ese Ya ni me podría decir Si hay gente funciona Pero un poco Yo recomiendo que si alguien Quiera alguna vez O dejar de fumar O a ver Que la hipnosis funciona Porque se usa para cosas tochas Se usa para traumas Se usa para cosas de la memoria Lo que pasa es Que ni es tan fácil Como pim pam Te duermes Ni es tan fácil Como me entiendes Cada persona es un mundo Pero a mí personalmente Hubo cosas En las cuales flipé También tengo una cosa Yo fui con la mente muy abierta Y soy consciente De que no todo el mundo fue así Y de que no todo el mundo Puede ir así Por cierto Una fiora Me gustaría dejarme un timo Pero claro Con un cartus Timo cartus Puta mierda ¿no? Me juego un graves Graves me encaja más Aunque he sido que graves Como counterpick Dame un poco pocho También me voy a jugar Una queen ¿eh? Me voy a jugar una queen Con dos cojones Es que Timo aquí No me convence mucho gente A ver me convence Pero es que Timo cartus Prefiero tener mucho daño de AD Para que cartus sea el único apetio Eso funciona muy bien ¿Qué quiero piquear? Press attack Press of mind Tenacidad O le petan Le petan Le petan Doce de ataque Si me gusta así en verdad Hostia Bueno Toma ya Que bien Uy Que pena No le he podido meterle Hostia ¿Qué me estás contando Que me agarra en la esquinilla Tío Pensé que iba a hacer focus A cartus Y digo mira Me tengo que meter deante suya Para parar a cartus Para parar a cartus ¿Sabes? Que buena doble Me ha metido a puntita Tío Se me queda mal La wave ¿Sobrevive? Vale Shaddam ¿No? ¿Sí? Voy a encontrar, voy a mola No te mueras, no te mueras ¡Mierda, me he muerto! ¿Por qué? ¿Por dos de vida? ¿Tres de vida? ¿Exactamente? No, hasta que no tenga escudo, soy demasiado fácil de matar, tío Porque venga la puta heredia Estás siendo totalmente follado por todas partes Última de carto y de... Y no, lo follamos, ¿eh? ¡Ulti de cartus, tío! ¡Ulti de cartus, tío! ¿Por qué hemos hecho un 2x3 cuando podía ser un 3x0 Con la ulti de cartus? ¿Quién coño juega cartus para no usar la ulti? Heredia obviamente ha muerto, es que no entiendo por qué Heredia quiere ir para arriba, no entiendo A ver dónde está el stand A parte va con Mercs y queréis para arriba todo el rato No para pingáis, para arriba, no entiendo Hostia, me cago encima, ¿eh? Tomar por culo, hombre, a tomar por culo El cartus va muy fuerte, tío Lo que pasa es que no usa la ulti, tío Tiene ulti todo el rato Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá Llega rápido, llega rápido, llega rápido ¡Brother! ¡Qué campeón me ha roto! ¡Qué alti! ¡No entiendo! ¡No, no, 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 no! I don't understand No entiendo ¡Qué cojones, tío! Me pega, me muevo a un lado, para el otro ¡Pinga, papam, pum, pim, pam! ¡Qué asco! De hecho, ha tenido una cosa ¿Le ha fallado? Y luego me ha dado otra cosa Es que no sé, no he jugado ni una vez Renata, tío Sé lo que hace más o menos Sé que pone un buffo Que mata si revive, que mata La ulti Que tiene un ganchito así Y hay una vida que no sé qué hace, la verdad Por eso que mola, tío Donde esté tu top laner O tu medio Vas donde él Tú dirás, ¿qué cojones? Hay que hacer split push Sí, obviamente en general sí Pero tú vas donde él Porque si le entran Vas a ser uno más No se lo esperan, tío No pasa de uno por cero A un dos por uno Let's fucking go ¿Cómo odio a Senata, tío? Ah, Renata se llama Renata ¿Cómo odio a Renata, tío? Kartu tiene ulti ahora, eh Ulti de Kartus A tomar por culo Necesit�os Terror No puede ser No para de playarme este campeón No se puede jugar Queen contra Renata Debería ser psicólogo Hombre, eso que estudiar Es de todo, pasa que yo al final pues he tenido He trabajado con muchos psicólogos deportivos Que a Zyredia Con muy poco paciente Zyredia, ¿no? Si estoy llegando yo, tío Que Zyredia va a 2.11, tío Y mira que no paro de campear su línea Poco a poco Eso sobrado suena, pero da igual Poco a poco, hay que jugar poco a poco Gente, ¿habéis visto? Esto es jugar bien al LoL Aprende de mí, ¿no? Sí, Dios mío, que mete ahí Daba a shot, da un 1.900 Ah, se acabó la partida, ¿no? Sí ¡Se fucking go! ¡GG! ¿Sabes cómo hemos empezado? Recuerda que vamos a 0-3, ¿eh? Es que al final con Queen siempre me fedeo Y casi gano a Cartus Y mira que Cartus De hecho, Cartus para el fedeo que iba No creo que haya jugado tan bien Bueno, sí, realmente jugar ha jugado bien, ¿eh? Lo que pasa es que a veces necesitaba que debo usar ultis, tío Queen y Rely un buen combo Queen-Cartus un buen combo Yo en teamfight sería muy inútil Si no fuera por zona, ¿eh? También te lo digo ¡Gracias! 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 Gracias.